¡Bienvenidos a Coaching! ¡Bienvenidos a Coaching Gold Radio y Televisión a una nueva edición en Sport & Golds, la 152! Y estoy acompañado de un elenco latinoamericano, entre los cuales incluyo yo, que para eso tengo doble nacionalidad, disperso por toda América. Voy a empezar por donde queráis. Por ejemplo, el que tengo arriba en la grabación. Sebas, ¿cómo estás? Sebas Méndez, desde Chile. Yo estoy bien aquí, desde Santiago de Chile. Me presento, García Méndez. Y un gusto estar reunido para hablar hoy día del gol latinoamericano y especialmente del Latin American Amateur Championship. Muy bien. A tu derecha, en la grabación, está Paco Bañuelos desde Utah. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, en primer lugar, por tenernos en el programa mexicano. Pero sí, actualmente estamos acá en el frío, en Utah. En el frío, efectivamente, lo que hablábamos antes del pedal. En el frío, sí. Mucho nivel. Acá, bastante calor. Es evidente. Tú estás en manga corta. Aunque no se te ve, ¿eh? Échate más para atrás, Sebas. Échate, te lo llevamos diciendo, porque si no, no se te ve. No he movido nada. Y por último, mi gran amigo y querido amigo que está en Dominicana, sufriendo muchísimo, en la romana, en un campo de golf horrible, en un hotel maravilloso, tratándole como prensa. Nada más, ni nada menos que Carlos Vélez. Gol es por Team 55. Para los amigos. ¿Qué tal estás? Muy buena, amigo de Colchingol. Aunque, bueno, tú realmente no naciste en el 55. Tú no naciste en el 55, es un número. Naciste en el 90. Por ahí, por ahí. Bueno, y disfrutando de esta previa del LAC, que se va a estar muy interesante. Por eso quise invitar a los amigos de Chile y de México, porque van a ser de los favoritos, ¿ah? Porque, definitivamente, Chile va a ser uno de los equipos favoritos y México también. Así que, conversemos un poquito del LAC, que creo que todos somos amantes de esto, ¿no? Por eso estamos aquí, por eso vamos a estar toda la semana. Bueno, por eso es porque tú te pones muy pesado de que había que estar, o sea, que no queda más remedio. Así que, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Pues, empezad a lo que queráis. Bueno, conversarle de lo que está ocurriendo acá, ya las delegaciones están llegando. Los jugadores en su ronda de práctica, el campo se ve precioso, hay un tremendo clima, mucho sol. Esta mañana la brisa no se vio tan fuerte, estaba bastante tranquilo. Y, viendo y tanteando cómo se maneja el Golfo acá en República Dominicana. Me extrañó, eso le estaba comentando antes, que no he visto periodistas dominicanos en el área. No sé si es que es porque no los conozco, pero no lo he oído, sí. Y este es el evento de ellos, deben aprovechar, porque el mundo lo está viendo, ¿no? Bueno, vosotros dos, ¿cómo lo veis desde vuestro país de adopción y vuestro país, Sebas y Paco, Paco y Sebas? Mira, desde Chile siempre hay expectativas, porque de aquí han salido tres ganadores. El último, específicamente, fue Joaquín, que todos lo conocemos. Y ahora va una delegación que puede dar que hablar. La que habla recientemente, se jugó el fútbol americano amateur. Creo que ahí pudimos medir el nivel de los cuales están jugando nuestros jugadores. Totogana peleó hasta el final y creo que, conociéndolo, que juega muy aguerridamente, puede dar que hablar. Yo creo que hay un jugador que va a poner alto score, o sea, perdón, bajo score, pues creo que va a ganar. O sea, en el caso de que alguien es 67 y yo todavía es 67, va a tomar una ventaja muy grande. Muy grande, muy grande. Y eso no lo vimos el año pasado. O sea, perdón, es la última vez que se jugó en República Dominicana. Y yo lo que veo de Totogana es que es regular, pero no hace tantas vueltas bajo par en profundidad. Digamos, no hace un 67, no hace un 68, aunque lo podría hacer, pero siempre se mantiene en el 70, 69, entre menos. Y si se mantiene consistente, lo podríamos ver. Y hay otros parques, como Carlos Busto, Gabriel Morgan, que podrían dar la pelea. ¿Sí? ¿Tupaco? Bueno, de la delegación mexicana, el que ha estado tocando la puerta es Álvaro Ortiz, hermano de Carlos, quien juega en el PGA Tour actualmente. Creo que son tres hermanos. Carlos es el más grande. Álvaro es el más pequeño. Álvaro, yo creo que va a ser su último lag y yo creo que es ese profesional, ya que es senior. Pero en torneos pasados ha tenido un empate en tercer puesto y ha tenido runner-ups. Entonces, me parece que la expectativa para un país como México es tener un representante en el Masters, que no sé desde hace cuántas décadas no lo hay. Entonces, es lo positivo que es la expectativa de un país en México. Y de ahí el otro país que no tiene representación aquí, pero que también ha estado muy presente, sobre todo con este torneo, es Costa Rica. Chaplet ganó en esa misma cancha y lo vuelve a jugar. Entonces, tiene esa experiencia. La pregunta es, ¿el ganador supera el corte en el Masters? O sea, porque en ninguna edición hemos superado el corte hasta el momento. Yo lo sabía, es verdad. Bueno, Neiman ganó y no consiguió luego superar el corte. No, Neiman es el que a lo mejor mejor chance tenía, con un mejor nivel y tampoco. Bueno, bueno, también hay que pensar en la presión que sienten estos jugadores. Primero, jugar en Augusta, que no es fácil ni siquiera para los profesionales. Y lo demostró Neiman, pues no le fue bien en Augusta, pero en su carrera, inicialmente, ya ha estado pasando corte, ya ha estado complicando. Sí, no. Estuvo a tu con los jugadores profesionales. Así que pienso que la experiencia inicial de ellos jugar inmediatamente en Augusta es un chico muy fuerte, ¿no? Porque más teniendo esos jugadores junto a ellos, ¿no? Más la presión. Bueno, podemos jugar el Máster, pero también podemos jugar el Open, ¿eh? Porque otro de los organizadores, precisamente son tres organizadores. El Máster, el organizador del Open y la USGA. Con lo cual... Aparte de otros torneos amateurs que también pueden participar. Bueno, pero al Open van a... o sea, se pasan hasta el... Van al Qualy, van a la última... Van a la final de la Qualy. O sea, no van directamente al Open, sino van directamente al torneo profesional. Ellos van a la clasificación. Entonces veis como favoritos a chilenos y mexicanos. ¿Nadie más? Ojo, espérate un momentito, espérate un momentito, espérate un momentito. Que hay un equipito por ahí, hay un equipito por ahí que hay que prestarle atención, que es el equipo de Costa Rica. Exacto, sí. Entonces, como lo mencionaron, Gagne, Gagne y Chaplin. Ojo con Gagne. Gagne viene de... ¿Un jugador X? Segundo en el sudamericano, Matet. Y recordemos, recordemos que jugó el Joe's Open y ahí pasó el corte. Exactamente. Ya tiene la experiencia de jugar en el medio. Exacto. Y le fue... O sea, ese torneo que... Se fueron a playoff, ¿no? Con el canadien. Sí, con el discisólogo, se fueron a playoff. Y perdió en el segundo y otro playoff. Pero juega muy bien. Juega muy bien. Juega bien derecho. Y lo que... Eso va a valer mucho en República Dominicana, en Diente de Perro. Pero, específicamente, en el fairway, creo que le va a beneficiar mucho. Pero ahora no sé cómo está la cancha, en qué minuto, si hay mucho bien. Gagne, ¿no? Ajá, claro. Bueno, y no se olviden del viejo lobo de mar. El costarricense Álvaro Ortiz. Álvaro Ortiz. Álvaro Ortiz. 50 añitos, según yo, lo estoy viendo. 50 añitos ex profesional, pero se dedica a bienes raíces. A mí me tocó. Sí, a mí me tocó ver jugar Álvaro Ortiz en Panamá. Él puntió, creo que los dos o tres primeros días. Pero el calor lo afectó el cuarto día. O sea, el cuarto día el hombre estaba muerto con el calor y la humedad de Panamá. Si acá se encuentra un mejor clima, bueno, aunque yo lo veo muy parecido al de Panamá, puede hacer una buena presentación Álvaro Ortiz. Pero hablamos, como decía Paco, hablamos de un profesional que podría estar jugando el circuito senior porque acaba de cumplir 50 años y que va a jugar contra niños que hay incluso de 15 del equipo de Bermudas. No, de Bermudas, no me acuerdo. Era de una de las islas del Caribe, pero no me acuerdo si es Bermudas. Pero lo ubicamos. Y va a jugar un hombre de 50 años por el torneo y puede ganarlo, además, puede ganarlo. Claro, puede ser, sí. Ha estado a punto de ganarlo. No, pero él lo va a jugar por su hándicap. O sea, los que juegan aquí juegan con un hándicap de cinco o menos. O sea, no es cualquiera que juega. Y el país tiene que estar afiliado al Comité Olímpico Internacional. O sea, esos son los requisitos para poder participar. Y si lo han seleccionado por algo, claro. Ah, no, claro. Claro, o sea, el señor juega muy bien. El asunto aquí es de que en algún momento fue profesional y se reinstautó como, o sea, se pasó a ser amateur otra vez. Que pasa mucho también acá en Estados Unidos. Recientemente muchos de estos majors los han estado jugando un tipo que se llamaba Omar Uresti, que también era profesional y se pasó a ser aficionado. Entonces, este, ha habido casos peores acá en Estados Unidos donde un profesional con millones en ganancias se hace aficionado. Y ahí sí es donde, bueno, vale competir contra un aficionado de verdad o alguien que se delicó eso y tuvo las horas de práctica, etc. Pero la pregunta, Paco, ¿puede él volver a jugar como amateur, a jugar como profesional? No. Sí, o sea, tú puedes jugar como profesional, tienes ingresos. Te digo, ha habido casos en donde profesionales que tienen ingresos en los millones de dólares, donde de repente pierden la tarjeta del web, aplican después de un par de años, aplican a la USG para que los hagan aficionados y se hacen aficionados. Y han ganado, y han calificado a majors a través de esos qualifiers que hay, por ejemplo, acá en Estados Unidos, donde se califica por el Midam o seccionales. Y llegan a jugar majors y compiten contra un aficionado común. Yo si, por ejemplo, imagínate, si yo voy a un Midam, porque acá hay aficionado, ahí a Mateo, el Midam es para la gente que ya no está en ese rango de edad de college. Ahí se torneó, tú puedes, hay torneos para calificar a los majors a través de ahí. Y esos Midams, o sea, tienen trabajos, se dedican a otra cosa y compiten contra alguien que fue profesional en su momento. Eso es donde hay un poquito de controversia en todos lados. No, claro, para tener. Pero bueno, y entonces, si eso es así, ¿cuál es la controversia que hay que ver con Lucilique? Porque de haber grabado una publicidad para una compañía, ya la van cuestionando. Sí, creo que hay un reglamento, la sección del reglamento donde lo indica esto es de que no puedes utilizar eso para la ganancia de tu, no sé, de tu estatus público. No sé exactamente cómo lo dice, pero creo que, no sé. O sea, es sorprendente. O eres profesional o eres amateur. Ya cuando jugaste como profesional, eres profesional, tú no puedes creer que quita la bendición. Pero así pasa. Aquí ya pasa. Hay varios. No, ojo que no es el único, ¿eh? Ojo que no es el único. No he investigado a profundidad, pero hay varios en el campo. Bueno, yo le voy a dar mi pick. Como el, creo que te lo escribí esta mañana, ¿no? Sí. Los jugadores a seguir en el campo. Venga. Mira, por México, te hablé de Ortiz, de Aaron Terrazas, ¿no? Aaron Terrazas. Aaron Terrazas. Machado por Brasil. Perico y Barco por Perú. También tenemos ahí con opciones Torres y García por Venezuela. ¿No? Y, lógicamente, los favoritos que van a ser los chilenos, Totogana, va a estar... Víctor, ¿no? Espera un momentito, déjame buscar acá los nombres, porque no tengo todo así. Cógete, cógete los apuntos. Ariel Morgan. Seba, ya no se te ve nada. No se te ve ni la boca, ¿eh? El que empató con... El que empató con Totogana ahora allá en Chile. Este... Errazuriz. ¿No? Errazuriz. Seba. ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué no hacemos un pequeño corte aquí, reorganizamos, volvemos con una segunda parte? Yo ya me he acordado, gracias a Google, claro. Justin Hastin tiene 15 años y es de Bermudas. Es el jugador más joven, ¿vale? No es que tenga una memoria, sino que la tiene el señor Google. Recordar que, hombre, que no es la romana, que no es dominicana, pero en Manbella hay un hotel de cinco estrellas donde hacemos habitualmente un programa, que es el gran hotel Guadalpín Manus, con tres restaurantes, La Brasserie, Trattoria Inmare y Restaurante Hatame. Y donde vamos a volver en este mes con nuevos programas. Ya les iremos contando. Además, si quieren jugar torneos, contacten con Green City Golf, un organizador de torneos que tiene un concepto distinto dentro de los torneos para amateurs y con premios de verdad, no con gorritas ni con palitos así de approach. No, no. Coches, relojes, relojes, roles, claro, no cualquier otro. Merece la pena, merece la pena y el próximo torneo está a punto de empezar. Rápidamente les daremos noticias aquí de cuándo. Y los dos últimos han jugado, por cierto, de Green City en Valdeluz, un campo del cual yo soy albonao y que merece la pena que visiten. Volvemos ya, pero ya mismo. Cuídense y escúcheme los consejos, por favor. Gracias, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo. Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa. Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional. Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo. Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida. Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot. Un entretenido campo de fútbol. Y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Uno, aquí estamos de vuelta. Oye, yo no puedo dejar de mencionar otro campo de golf de aquí, muy cerquita, en el cual yo soy socio, Cabanillas Golf, le llaman la bestia. Os podéis imaginar que no es por su dulzura en las calles, ni en los grines, ni la simpleza de su recorrido, sino porque como no andes con cuidado y por el medio, son 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 14 con agua, y te puedes hacer un Sergio fácilmente en cualquiera de los hoyos e irte a casa con 15 bolas menos. O más, o más. Pero bueno, si quieres también disfrutar de una buena cocina, tanto en Valdeluz como en Cabanillas Golf, que había olvidado el hoyo 19 de Valdeluz, que es una maravilla, igual que el de Cabanillas Golf. Y yo no puedo evitar un campo que me apasiona, que ha sido sede del trigésimo y trigésimo primer campeonato de España de la PGA, de la Asociación de Profesionales de Golf Española, que ganó mi amigo Alfredo García Heredia, un encanto de persona y de jugador, y que es un campo magnífico. Golf, Río Cerezo. Merece la pena que vayan a verlo, al lado de la Catedral de Burgos. Pueden tener una excursión, además, y ver una de las mejores catedrales del mundo y seguramente la mejor de Europa, si me dejan algún francés por ahí. Y disfrutar, además, de unos chuletones espectaculares, qué cosas más ricas dan en Golf, Río Cerezo, de un cordero maravilloso y de un campo que merece la pena que visiten, donde es difícil perder una bola, pero también puede ocurrir. Oye, y dicho esto, comentarme, bueno, seguir, todo esto empieza el día 17. Tendremos cuatro días de torneo, ¿no? Bueno, sí, es bueno recordarle a los amigos de Europa que conocen muy poco lo que es el LAC. Muy poco. Este es un torneo, que es un torneo amateur, donde juegan los mejores jugadores latinoamericanos afiliados, sus países, al Comité Internacional Olímpico, con Handicap de cinco o menos. Lo que se está jugando aquí es la participación en el Máster de Augusta de este año, el ganador. Fuera de pasar a las qualis finales del US Open, del US Open y el del Open. Fuera de torneos amateurs, donde también van a ser invitados. Entonces, por eso la importancia de este torneo. Esta es su quinta versión, donde ya han ganado las otras cuatro. De las cuatro pasadas han ganado tres chilenos, lo cual los hace favoritos para este torneo. Y un costarricense ganó uno de los torneos. Eso es lo que yo quería aportar a eso. Y con toda razón tienes, porque, mira, va a venir uno de los días Gilberto Peña, que yo conocí el otro día en un torneo de Green City, que lo ganó y que quiere hacerse profesional. Venezolano. No conocía el LAC. Digo, oye, me gustaría que vinieras conmigo a hablar del LAC un día y con el enviado especial que tenemos allí, Carlos Vélez. Ah, yo encantado, gracias por la oportunidad, pero ¿qué es el LAC? Ah, pero tú eres venezolano y acabas de llegar prácticamente a España. ¿Y no conoces el LAC? No. Curioso, ¿no? Muy, muy curioso. En ese mismo campo estaba Bertinotti entrenando, que hace tres años había jugado el LAC y pudo ganarlo. Argentino, ¿no? Sí, sí, y estaba, bueno, se jugó en Valdeluz y Bertinotti entrena en Cabanillas, en otro campo de Guadalajara, que es donde yo vivo, a 45 kilómetros de Madrid, ¿vale? Ahora, es entendible, Mariano, porque también es realmente nuevo, o sea, vamos para el quinto año. Bueno, fuera de la versión latinoamericana, hay una versión asiática, porque va un representante por Asia, junto con el representante latino, a participar en el Máster de Augusta, invitado por Augusta National. Sí, de hecho, llegan del Máster de Augusta a los mails aprobando los temas de prensa, o sea, es una cosa muy sorprendente. Sí, eso es lo que te iba a comentar también, eso lo viví yo allá en Panamá y lo voy a vivir acá, o sea, este torneo está muy bien organizado, aquí no hay nada improvisado, los medios de comunicación, la televisión, las ruedas de prensa, ustedes van a ver a los miembros de Augusta dando vueltas, visitando, viendo, jugada por jugada, viendo, esto sea como debe ser, van a verlo con sus sacos verdes en el campo, en carrito, en cada hoyo, o sea, este es un torneo que realmente está muy bien organizado. Y Spien, si no me equivoco, lo va a transmitir, Gold Channel también creo que va a tener algo de eso, pero esto va a ser transmitido para toda América, para el mundo, básicamente. Para todo el mundo. O sea, es una bonita oportunidad para los jugadores latinos darse a conocer y también probarse si pueden saltar al profesionalismo. Hoy estaba oyendo a Jorjito García, casualmente que ya está pensando en entrar a la Quali para entrar en el PGA Tour latino, el WebCon Tour, no sé, algo estaba hablando al respecto, o sea, que está pensando en hacerse profesional. y quizás participar en Augusta también lo va a terminar y convencer, ¿no?, dependiendo cómo le vaya. El problema es lo de siempre, patrocinios y dinero. Es complicado jugar en Latinoamérica los torneos. Bueno, es complicado jugarlo hasta en el web.com. Acuérdese, en el web.com, si se fijan, las bolsas de premios no han subido en 10 años, prácticamente. Entonces, al menos que te vaya muy bien, estás jugando sin ganar mucho dinero. O sea, es ir a rascar. Es que todas estas giras, si tú no estás jugando a nivel de PGA Tour, olvídate, tú estás invirtiendo en viajes, porque uno oye que ganó de 30 mil dólares, pero ¿cuánto te gastas tú en viajes? ¿Cuántas veces pasas el corte? O sea, la vida del golf profesional no es fácil. Primero que todo, tienes que ser muy constante, pasar corte, para entonces tener ingresos. De lo contrario, no. Y eso es lo duro de la vida del profesional. Oye, Carlos, tú que estás en el campo, ¿cuál es la condición del campo? Es un campo de los pocos que hay en Latinoamérica, de PTAI. PTAI es de los arquitectos más importantes de la historia. ¿Está firme? ¿Está suave? ¿Cómo está? Bueno, lo poco que pude caminar esta mañana, lo vi en muy buenas condiciones. Fade were amplios. Como estaba diciendo García, los búnkers los han acomodado. No sean tan... las arenas más firmes. O sea, ellos también tuvieron unas remodelaciones. Hicieron inversión de juego de lo que era antes del 9 al 10, ahora va a ser al revés. O sea, invirtieron, quizás buscando que no sean iguales a lo que van a encontrar la vez anterior que jugaron. O sea, que el jugador que... va a ver cambios. Hay cambios en eso, en la rotación de juego esta vez. Esta mañana no había brisa, pero eso también es uno de los factores importantes en este campo. Porque hay hoyos que están pegados al mar. Claro, como está pegado al mar. Y eso le da un grado de dificultad al fondo. Exacto. Viento cruzado de frente, pues fíjate qué plan, ¿no? Exacto. Igual... ...habéis corte. Así que la idea es pasar el corte, ¿no? Claro. ¿Cuántos jugadores están? Habíais dicho que no lo he podido mirar. 109, si no. 109, 129. Bueno, veremos apasionadamente como podamos desde aquí, desde España. Porque a nosotros no nos dan el bolsa en Latinoamérica, ni podemos conseguirlos. Pero creo que en línea tienen programado, creo que dos horas al día de transmisión en todo el mundo. Es lo que... no sé si nos puedes confirmar o no, Carlos. Dos... creo que hay... en línea se puede decir. En las veces anteriores sí lo han hecho. La transmisión y ESPN lleva la transmisión del torneo. ¿Y no está ESPN allá? ESPN es el que lo va a transmitir. Ah, sí. Pues es que depende del país. Pero por Paul Chan no va a llegar. Bueno... Paul Chan no lo transmite, ¿verdad? Esto... yo os emplazo, si os parece, a mañana, ¿no? A pasado, ¿no? Que es cuando empieza el día 17 el torneo. Según lo que decida el jefe, que es Carlos, ¿vale? Y si no es el 17, el 18, que vengáis otra vez y vamos hablando del tema, ¿te parece, Carlos? Sería bueno si se puede hacer el viernes o sábado, que ya hay un corte y aún no sabes quiénes pasaron y las posibilidades para el fin de semana. Venga. Porque antes no, porque todavía están ellos, están todos jugando y realmente sería bueno como el sábado, que ya sabemos quiénes son los que van a jugar la final. Pues venga, es un trato. Si os apetece, estáis invitados otra vez, charlamos un poco, ¿vale? Y vemos las expectativas, porque ahora poco podemos ver y poco podemos dar a conocer, nada más que nuestras opiniones, que en mi caso no son válidas para nada, pero el vuestro son doctos e importantes y merece la pena que hayáis estado en este programa para darle calidad y darle sabor y sapiencia, como debe ser. Calidad, ¿eh? Calidad. Oye, gracias por estar ahí y gracias por acompañarnos. Yo, antes de irnos y de despedirnos, tengo que mencionar al Ayuntamiento de Guadalajara, claro, al Dublin House, que, por supuesto, que es otro de los sitios donde siempre estamos y seguiremos estando. Bueno, a Centro 21, si necesitáis un campo de golf en la Romana o un campo de golf en España, Centro 21 Antilla os lo va a encontrar en cualquier parte del mundo, con dos sedes aquí en Madrid. Y para unas redes sociales bien hechas, bien seguidas, bien viralizadas, mi negocio web. Ya tengo que llevar papeles, porque es que si no me acuerdo, que lleva, por ejemplo, las de Arte en Hogar, las de Río Cerezo, la de Guadalajara, Inmanus, las de Green Cerezo, las mías personales, toda una empresa de agencia de marketing y de comunicación online. Paco, muchísimas gracias por haber estado ahí. Golf Colmillo es tu cuenta en el Twitter y por ahí es donde... Y el sitio web también. Y el sitio web, por ahí es donde te tienen que seguir. Paco Bañuelos. Sebas Méndez, tu sitio es Puro Golf, ¿verdad? Puro Golf, punto Cerea. Y Puro Golf en Twitter y Puro.golf, porque es que ayer me di de alta contigo en Instagram y lleva un puntito entre medias. Entonces, síganlos y merece la pena. Y a Carlos Vélez, mi amigo y nuestro enviado especial en La Romana, a hartarse de sol, de campo de golf y de estupendo plan. Y de ruedas de prensa, que por cierto, hay una rueda de prensa grabada que va a salir después justo de los próximos comerciales, que la pueden ver, en el cual Carlos menciona las reglas de golf y merece la pena que lo vean. Esa es importante, las reglas de golf están vigentes en el torneo. Y como van a oír en la entrevista, a ellos se les está dando seminario al respecto, porque todavía tienen problemas con las nuevas reglas de golf los jugadores que van a participar. Importante, muy importante. Bueno, pues nos volvemos. Importante, a ver dónde se juega el próximo Lacan, para allí. Ah, sí, estamos esperando eso también. El anuncio de la nueva sede para el 2020. Pensaba que iba a ser hoy, pero no lo han hecho todavía, así que me imagino que podrá ser mañana. Bueno, mañana lo sabremos y lo comentaremos. Y a ver si me puedo escapar a jugar. Ah, eso también, ¿verdad? Sí, estoy aquí con una cana. Disfrutar, disfrutar los que podáis de jugar al golf y nos vemos el sábado, ¿no? Has dicho, Carlos. Sí, Dios quiere. Sí, Dios quiere. Ya tenemos lo que pasaron en el curso. A mí me ha sido un placer estar aquí. Chao, chao. Gracias por haber estado ahí. Chao, 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 chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables. Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas, impecable servicio. Música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf. Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven. Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Buenos días, amigos. Desde Casa de Campo, en República Dominicana, el campo diseñado por Pete Dye, The Tea of the Dock, estamos aquí para llevarles los acontecimientos del LAC 2019. Un hermoso campo, como verán, segunda vez que se va a realizar el torneo aquí y donde se van a reunir los mejores jugadores latinoamericanos amateurs en busca de un puesto para jugar el Máster de Augusta de este año. Para todos ustedes, desde República Dominicana, Carlos Vélez para Coaching Golf Radio y TV. Saludos, amigos. ¿Qué es la estrategia de este golf course cuando estás jugando en el lago? Estás muy familiar con lo de los 16 años también. Sí, he jugado un poco de gol en el lago aquí. Honestamente, ahora que han cambiado las 9, creo que los últimos dos gols deberían ir un poco hacia la izquierda. Si es el mismo gol como en el 2016. Y, um, hablábamos de estrategia. Tal vez en ese torneo, en el lago, en el lago, en el lago, en el lago, no va a ser tan válido. Así que ese estrés de fin, puede ser un poco más fácil. ¿Nuevas reglas del golf? ¿Están en cuenta de eso? ¿Tienen presente las nuevas reglas? ¿Qué piensas de eso? La pregunta es sobre los nuevos pools de golf. ¿Has estudiado eso? ¿Y lo haremos en cuenta? Sí, dice que de hecho está contento porque mañana tiene un seminario, tiene una reunión donde le van a explicar las reglas, y que todavía tiene algunas dudas sobre lo que ahora se llama área de penalización, que eran los viejos hazards. Sí, dice que algunas cosas ya son evidentes como puede ser dejar la bandera cuando se está jugando el green, pero que la parte más difícil va a ser en los hazards, especialmente porque se descubrió a sí mismo tropeando la pelota a la altura del hombro, entonces tiene que prestar atención a ese tipo de cosas. Escuchas Coaching Golf Radio. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Ciencias de los proyectos Escuchas Coaching Golf Radio Escuchas Coaching Golf Radio Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas, impecable servicio Música en vivo, parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar